¡Hola! ¿Qué tal amigos de Marca Maldini? Bueno, vamos a analizar algunos detalles que han pasado este fin de semana en todo el fútbol europeo. Primero, tengo que hablar del gran héroe para mí de la Premier, que fue Mendy, el portero del Chelsea. Hizo un partido espectacular, un partido tremendo, sobre todo con una parada norga en el último instante. Un Chelsea que no jugó bien, que ganó 0-1 al modesto Brentford con ese gol de Chilwell, pero que tuvo unos últimos minutos en los que fue casi diría que arrollado por el Brentford. Dos tiros al palo del Brentford durante el partido, tres o cuatro paradas magníficas de Mendy, que fue el auténtico héroe de este fin de semana en la Premier. Ha habido más partidos, por supuesto, en la Premier importantes, sobre todo esa victoria cómoda del Manchester City. 2-0, un partido muy, muy sencillo, con un excelente Bernardo Silva y también el 4-2 con el que el Leicester le acabó ganando al Manchester United. En un partido en el que el final fue trepidante. Y también, por supuesto, la exhibición del Liverpool ante el Watford. Por la exhibición del Liverpool 0-5, debutaba Ranieri con el técnico del Watford, pero no pudo hacer prácticamente nada ante un Liverpool que tuvo a un Salah excepcional y a un Roberto Firmino que recuperó el ansia goladora con un hat-trick. En Italia ha habido una jornada espectacular. Yo me quedo también con dos personajes importantes. Uno es Ossimène. Su gol, el gol del Nigeriano en el tramo final del partido del Nápoles, le mantiene al Nápoles pleno. 8-8, 24 puntos en 8 partidos. Vamos a ver quién es capaz de cazar a este Nápoles, que jugó bastante bien contra el Torino, que falló un penalti y que además tuvo un tiro al palo de Lozano del Mexicano y que fue muy superior. Y también remontada del Milan. Y sobre todo, también me quiero quedar con Ilicic. Marcó dos goles, falló un penalti Ilicic, un futbolista del Atalanta, que tiene que recuperar su mejor nivel, que físicamente no está bien, pero que partidos como este, con ese triunfo ante el Émpoli, le pueden dar muchísimo. Y triunfo de la Juventus ante la Roma, en un partido en el que fue un tremendo ritmo la primera parte y luego en la segunda parte la Roma no fue capaz de siquiera crearle peligro a la Juventus. Fue un penalti en el primer tiempo, pero el equipo de Mourinho fue absolutamente impotente ante la Juve. Primer partido, por cierto, en toda la temporada, no solo en Liga, que no marca la Roma. Primer partido que no marca la Roma. Y hablando de marcar, si hablamos de la Bundesliga hay que hablar de Haaland y de Lewandowski, en ese mano a mano que tienen los dos como máximos goleadores. Dos goles de Haaland, que no hizo un partido especialmente bueno con el Borussia Dortmund, no hizo un partido especialmente bueno y, sobre todo, el partidazo que hizo el Bayern de Múnich en Leverkusen. Con esos cinco goles en la primera parte, el Bayern de Múnich, que se está acercando poco a poco a los 93 partidos consecutivos, marcando que tiene la famosa máquina de River de los años 30. Es un récord que parecía que nadie iba a batir y está a poco más de 10 partidos de batirlo, este Bayern de Múnich, que está intratable. En España, por supuesto, el personaje fue Ansu Fati. En una liga en la que hubo varios partidos aplazados, Ansu Fati fue el mejor del Barça-Valencia, sobre todo en la primera parte estuvo inmenso, luego al final le sustituyó Koeman porque viene, lógicamente, de una ausencia bastante prolongada por las lesiones, pero golazo para el empate a uno cuando el Barça lo pasaba bastante mal y luego provocó el penalti del 2-1 para un partido excepcional de Ansu Fati por esa banda izquierda entre Jordi Alba y Ansu Fati. Así que triunfo del Barça, un triunfo bastante balsámico del Barça y en Francia triunfo del PSG con muchos apuros, sin Neymar y sin Messi ante el Angers, que es un equipo quizá de los que mejor defiende en la liga francesa, pero que al final sucumbió con ese penalti en un último instante en una liga francesa que está siendo dominada por el PSG, pero sin tanto juego espectacular como se podía esperar.